Yo soy jornalero durante ocho años acá. Asegura Carlos López, quien junto a decenas de trabajadores hispanos, esperan en la esquina de la calle Smith y la avenida Elizabeth por empleo temporal. Es muy difícil, pero imagínense, tenemos que hacerlo porque lo que hemos venido a hacer es a trabajar. Lo que ha llevado a que se organicen con el propósito de establecer un centro laboral en Elizabeth. Todavía nosotros no tenemos un centro, lo tenemos en sueño. De acuerdo a Soledad Delgado, llevan por lo menos dos años trabajando para encontrar un local donde los jornaleros puedan no solo congregarse, pero recibir capacitación. Aproximadamente 70 obreros jornaleros se van a beneficiar de este gran proyecto. Nuestra organización va a conseñar una ID de la organización, que gracias a con ese ID ellos pueden capacitarse. Luis Fajardo apoya estos esfuerzos en especial porque según él ayudaría a reducir los abusos por parte de contratistas. Muchas de las veces no pagan. Y si no pagan, muchos de nosotros no podemos mantenernos, como pagar viles. Un problema común que no ha logrado convencer a algunos de los jornaleros, quienes ven con escepticismo estos esfuerzos. Los esfuerzos que tenemos aquí siempre ha sido superarnos. Superarnos para tener un grupo ordenado, pero realmente hay muchos problemas. Diferencias que Carlos espera se hagan a un lado. Es un centro que sería bueno para la comunidad. Este grupo de jornaleros no pierde la esperanza de que para finales de junio ya puedan tener un centro en esta ciudad. Desde Elizabeth Celia Mendoza, News 12 New Jersey en Español.